Entonces, ¿cuál es la intención de un canal de YouTube? Más allá que la de comunicar ideas y la de poder expresar lo que uno quiere expresar, lo que uno quiere manifestar al mundo. Se da desde una posición política hasta el cómo pintarse las uñas, que también es una posición política, porque uno puede decir si quiere pintarse o no las uñas. Entonces, como profesor de ciencias sociales, como profesor de política y como magisteria en comunicación, le he puesto la tarea a mis chicos de hacer sus propios canales de YouTube y que expresen, se comuniquen e individualicen su pensamiento y lo ven a conocer al mundo como bien quieran. Están en su derecho. Obviamente, también como ejemplo, pues creo mi canal de YouTube. Se llama Las Gafas del Profe. Y así lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook, el canal de YouTube. ¿Y cuál es la intención de este canal? Esa es la idea de promover la visión del docente y la visión de los estudiantes. El cómo podemos ver el mundo, las cosas diarias, las cosas cotidianas, lo que nos gusta, lo que nos gusta, con lo que diferimos. A mí no me gusta, más allá de crear polémicas o debates, sí, politizo todo. El mundo es de tomar posiciones y eso hemos intentado inculcar en los estudiantes, o he intentado inculcar que sean autónomos en su pensamiento, que sean críticos. Que no le tengan miedo al que dirán, que no le tengan miedo a expresarse, a boletearse, que no le tengan miedo a hablar, que no se queden callados, que denuncien. Que sepan cuándo decir las cosas y cuándo también deben callar. Entonces, hacer un buen ejercicio de clase con un canal como es este. El canal llamado Las Gafas del Profe. Sin gafas, no veo nada. Entonces, bienvenidos. Espero que el contenido que compartamos en este canal, tanto por mis estudiantes, por mí y por los que participen, pues sean del agrado de todos ustedes. Y si no es de su agrado, pues entonces ayúdenos a hacer algo mejor. En sus manos estoy, en mis manos estoy, y en las manos del que todo lo ve, estamos todos. Un gran abrazo y no olviden buscarnos en el numeral Las Gafas del Profe. En Twitter no te encuentras, pero ya lo voy a abrir. Pero sí en Instagram, en Facebook y en YouTube. No hemos subido nada. Este es el primer video que en realidad vamos a subir. Hay uno que estoy saltando como un zanquimbaki por ahí, pero esa es parte de la actividad docente. El que me conoce sabe que disfruto mucho esto de ser profesor. A esto vine a este mundo. Nos vemos. No olviden. Numeral Las Gafas del Profe. Chao, Lin. Y los estamos viendo.